vaya el negro cuanto va jueza 2 a 2 por el punto adicional ok pero en realidad va 2 a 1 verdad ok 2 a 1 meritorio 2 a 2 con el punto adicional por la expulsión listo está bien está bien limpio 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 ay no nunca salió y rápido rápido le hacía lazo choco cuando vea que la de está mal tira lo viene lo perro viene lo bueno a ver si puede a puro brazo no lo logró a puro brazo usa las manos ya ya se baja se tira sigue sigue sube la grada por arriba a mover si no cae por arriba tiene equilibrio tiene equilibrio si otro más cuidado se regresa al principio porque cayó otra vez al principio porque volvió a caer carica y acá de gallo 1 con 20 ok vamos a ver con quién le responde la norma no cuesta 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 es que no es fácil 1 con 20 sí ajá ya le dije a choco que fije en eso conociendo a choco fue a propósito yo lo conozco le dejó el lazo escondidito así en la en la y le dije yo fíjate en eso mírame porque no va a un negro y un rojo allá para que estén verificando eso porque vaya responde con listo qué es 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 3 vamos a ver si en la subida supera hilo o será que le costará más está perdiendo segundos valiosos porque está cansado con uno viene y ya va cansado y las manos no dan mucho no rinden él pensó subirlo así mejor y no va perdiendo mucho tiempo ahí no va a alcanzar a subir creo que va a caer porque aquellos van usando los pies del dedo gordo y él no quiso él quiso subirlo así con los dos pies y la fuerza no es igual porque viene muy cansado tiene que tocar ahora si tocó y se cae y el azo lo maneja así yo me tiro con miedito porque lo ahorita ya perdió el punto tiene cansado mire cómo le quita el fuerza a una lazo es ese lazo del matador para los hombres vamos a ver si tiene equilibrio no vaya a caer sapos no queremos golpeados ni lesionados después sin fuerza llena uno que así me pasó aquel día mínimo y ahí está bien 1,53. Por lo tanto, Punto Negro. Ok, ¿quién tira? Tira, toca tirar, dicen. Vamos, equipo rojo, no se desanime. Si pierden este, van 3, 2, 3 a 2. 3 a 2 van, no, 4. 2 a 2 van. Ah, por el punto que sí, por el punto que van ganando, 3 a 2 van. No, hombre, yo estoy diciendo el global. 2 a 2 van todavía. 3 a 2 van. Ajá, si ustedes ganan este, empatan, si no, prácticamente ya es su supultura. Ok, acuérdense que hay 200 dólares, 240 dólares en juego, 240 dólares en juego, 240 dólares en juego. Ok, turno de la Casey. ¿Quién fue ahorita? Sí, pero metete y subiste y todo. Por eso, obvio. Ya media vez, ya salte para abajo, ya te voy a seguir. Pero tenés que estar lista ya porque vos tenés que mandar y yo no voy a estar esperándote. Obvio, solo rapidito. Metete ya para mientras. Es de como a las 6 de la mañana. Santo Dios, tengo que ir a andar a las 3 de la mañana. A las 3. Están ocupadas a pasar. Sí. Están ocupadas tu vida hoy. Muy llenas, sí. Cuidado, quítate a nadie. Vamos a ver si logra subir. Vamos a ver si logra subir. Dale, Casey, rápido. Bueno, subió, subió, subió. A ver que no vaya a caer alguien ahí de cabeza porque... Vamos a ver si ya puede tirar. Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo. Dale. Está bien, no se golpeó, está bien. Dale, dale. Dale, dale. Tienes que agarrarte del otro nudo lo más antes posible. Si no es paja, no vas a subir. El peso de ella es la que la molesta. Pero esta bicha también está pesada y subió. Dale. Es que la técnica tiene que fallar. Es que ajay, ya falla. Dale. Espera para descansar, hija, dale. Fuerza. Ahorita fuerza después para descansar. Espérate que se puede caer. Mejor agarra, agarra, agarra fuerza, respirar. No vaya a caer porque te va a tocar perder más tiempo. Dale, hija, dale. Me estoy mareando. Dale, dale. Agarren el tubo, agarren el tubo, agarren el tubo. Diablo, agarra el tubo. Mucho se mueve. Dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Eso, Casey. Dale, Casey, dale. Tirate bien, hija, y no ahí te vas a... De un solo vas a caer. Dale, corre. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, la caída, bichos. Vamos. Hasta pena de que le da a decirlo. ¿Cuánto? Cinco, ¿con cuánto? Dos con tres. Va, trece. Dos con tres. Dos con trece. Es tuyo, hija. Es tuyo. Vaya. Vaya. La boba. Vaya. Miren, bichos que faltan y bichos que faltan. Escuchen. Cuando se tiren de los tubos, tengan un gran cuidado, porque si se tiran mal, ahí se pueden fracturar un pie o algo. Con la columna vertebrana. No. Pero un pie sí. O que se le afloje un pie. O que se le afloje algo. Ajá, cabal. Vaya. ¿Listo con el tiempo, negra? Se puede. Ok. Y esto. Comienza el pito. Vamos, picha. Rápido, rápido, rápido. Dale, dale, dale. ¿Ah? Esa cosa me hubiera servido porque... Ha ayudado, pero nadie se ha golpeado como ella nunca se ha golpeado. Vamos, vamos, Jennifer. Vamos, Jennifer. Dale, dale. Sin miedo. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, rápido. Dale. Apúrales. A ver si puede subir, Javich. A ver. A ver. A ver. Dale, dale. Dale. No puedo. No puedo, dijo. No puedo, dijo allá. No puedo, dijo. Es ahí. Ah, falta la Carmen todavía, ya le dio. falta voz y la Carmen todavía o sea que los hombres ya pasaron casi todo el agua afecta porque el día sí fuerza, fuerza abrazo el día el agua que estaba en el nivel me dio sí, ya sé, pero hoy está más bajo no vayas a caer no vayas a caer no vayas a caer pero varias ah, cuando caen así feo ok, punto negro vamos a ver cómo vamos a la puntuación ahorita llevan dos puntos los negros y dos puntos los rojos cuatro pero el punto que tienen ya con ventaja ok dos puntos los rojos y cuatro puntos los negros o sea que con dos puntos más casi ahorita pero el barril de la pareja así que como aquí individual con dos puntos más que hagan los los rojos los negros ya se llevan el campeonato mundial con dos puntos que hagan los negros anda brava no, porque nada apuró era rojo ah, porque le costó la nadada parece o la subida le costó a ella la fuerza pero más o menos pues como dice pues iba para que sepa que es el día medio día cómo va a costar vamos a ver cómo va a poner en el siguiente video ok vamos ya vamos ya vamos ya vamos ya